¡Felica Vargas! Canta el principio de la canción Javi, ¿vas a querer estudiar o no? Que nosotros lo hubiéramos pasado Hace tiempo Lo propuse Eso lo tienes que hacer diario No se te tiene que caer Ajá El chiste es que no se te caiga ¿Para qué? Para que cuando respires Aguantes la respiración Angélica Vargas nos canta Really don't turn You wanna play, you wanna stay, you wanna have it all You started messing with my head until I hit a wall Maybe I shouldn't know Maybe I shouldn't know That you would walk, you would walk out the door Hey! Said we were done, then met someone and left it in my face Said to the part she broke her heart and then she ran away I guess you should know I guess you should know That I would talk, that I would talk But even if the stars and moon collide I never want you back into my life You can take your words and all your lies Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vamos a escuchar al jurado Es increíble porque No había tenido la oportunidad de ver a Angie de esta manera Y entonces primero la veo vestida divinamente Cincuentera, que me encanta Se ve hermosa, se ve preciosa Viene esto del final Y te levantas y nada sucedió O sea, de la coreografía que ella tenía Se ha caído, ha saltado a la piscina Y entonces veo a esta niña Como viene, se cae Se tardó más en caer que en lo que se levantó Entonces Angie, soy tu Fonz Gracias, hola Sabes que tiene mucho que ver La preparación que están recibiendo con todos los maestros Hemos insistido mucho en eso El error ya pasó Lo que sigue y ella lo hizo Lo hizo Lo hizo Así se hace allí Nos da una buena lección No se trata de no caerse Sino de salirse De salir adelante Aquí no pasó nada Increíble Muy bien, Víctor Oye, la verdad es que Por Dios santo Yo pensé que era parte de la coreografía Yo también Eso se trata Pensé que yo era que como que Pum, desapareces y de repente otra vez Dije, oye, muy bien Oye, ahora me dicen que te caíste A mí me sorprende Otra cosa que me sorprende mucho de ti Que precisamente yo te veía un problema con el micrófono Sentía que tú en los conciertos anteriores bailabas Y el micrófono te bailaba mucho ¿Sabes? Entonces, bueno, si tú cantas muy bonito Y te pasaba esto Pues no se entendía muy bien tu voz Y tu potencial y eso Y ahorita lo hiciste muy bien Muchas felicidades Qué bueno Qué bueno Gracias Estupendo Alicia, estás contenta Yo soy de las que no me di cuenta Igual que Víctor Yo dije, wow, estoy tan emocionada De escuchar esa grandiosa voz De por primera vez Escucharte en inglés Y que caminas y que te mueves Y que eres muy alegre Entonces yo estoy cantando contigo Entonces tú saltas y yo digo, wow Y ok, y lo terminas así Y de, wow, qué final Muchas felicidades Gracias Y a las pruebas nos remitimos Con estos chicos que están extraordinarios Por eso me gustaría que se lo digan con botones Es un conteo Tres, dos, uno ¡Verdes! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias, amor!